Música Mi nombre es Daniel Felipe Díaz Fresno, tengo 28 años, soy enfermero profesional. Antes de iniciar el proceso estaba trabajando. Recién ingresé a una institución cuando me llamaron de compensar a ofrecerme esta oportunidad. La convocatoria, mi mamá me mandó la convocatoria por correo, entonces la miré y apliqué. Esta convocatoria me interesó porque es una oferta laboral en otro país con mi profesión y pues es con la agencia de empleo compensar, pues que es algo seguro. En este momento estoy en la parte del proceso, en el aprendizaje del idioma. Estoy aprendiendo alemán. El aprendizaje del alemán ha sido difícil, es un idioma completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, que es el español y el inglés. Son reglas de juego nuevas, entonces es bien difícil el idioma, pero pues lo imposible. Para mí la experiencia ha sido bastante positiva, bastante buena, pues porque es una oferta bastante buena para nosotros. Nos brindan mucho apoyo para estudiar, nos brindan mucho apoyo como para darnos los primeros pasos para irnos para Alemania. La agencia de empleo compensar me ha acompañado en el proceso, ellos siempre han estado pendientes de nosotros porque somos varios los que estamos en el proceso, diciéndoles cómo vamos, qué papeles debemos entregar, cómo va nuestro proceso, estamos ahorita en un curso con compensar para decirnos cómo son las costumbres de Alemania. La opinión de mi familia es bastante positiva, pues ellos siempre han sabido que yo quería irme para Alemania, entonces ellos pues están alegres con el proceso, ellos quieren que yo me vaya. Las expectativas que tengo yo pues es terminar mi idioma e irme a ejercer mi profesión en Alemania como enfermero, ya homologar la profesión allá en Alemania y pues quedarme definitivamente allá en Alemania ejerciendo mi profesión. Yo le recomendaría a las personas participar en esta convocatoria porque con compensar es algo seguro, no es como algo a lo loco, sino es algo seguro, ellos lo acompañan en el proceso, en todo el proceso, van viendo nuestro progreso y siempre van a estar como pendientes de cómo vamos nosotros.